¡Suscríbete al canal! Y mejor dicho, todo lo voy a resumir en este videíto y precisamente les voy a hablar de 10 mitos sobre el cabello que encontré en internet. Hay un montón de información, hay un montón de cosas y en realidad les voy a hablar de lo que a mí me ha funcionado, de lo que yo he practicado y pues me ha ayudado a tener en este momento mi cabellito así. Entonces sin más preámbulos, si quieren escuchar estos 10 mitos sobre el cuidado del cabello, comencemos con el video. Bueno, el mito número 1 que encontré en internet es lávate el cabello con agua fría al final para que brille mucho más. Les tengo que decir que por mi experiencia esto es falso, además de que casi me da un paro cardíaco cuando me he hecho agua congelada en la cabeza, como que de una vez me da dolor de cabeza, me da malestar. Yo soy amante del agüita caliente, tibia, entonces no es que el agua fría haga que en realidad el cabello nos brille más, porque les tengo que decir que el cabello es tejido muerto. Entonces en realidad no es como que el agua fría le vaya a aportar más brillo. Lo que sí hace el agua fría es cerrar el folículo piloso para que cuando tú te peines no se venga todo el cabello y no te lo arranques. En lo personal yo logro que el cabello me brille aún de colorado y esto, a mí hay ciertos productos que en realidad me funcionan muchísimo, como utilizar un shampoo que esté formulado especialmente para dar brillo, obviamente el acondicionador y la crema para peinar. También me funciona un montón utilizar ampolletas que sean hidratantes, utilizar aceites hidratantes como el de coco, el de argán y también hacer mascarillas caseras que aporten cierta grasita natural a nuestro cabello para que le dé brillo. Es un tip súper bueno y aquí les voy a dejar una mascarilla que a mí me encanta, me encanta en realidad para darle brillito más que todas las puntas, que son las que casi siempre se ven achicopaladas y tristes y muertas, entonces aquí va. El segundo mito que encontré en internet es peínate el cabello todas las noches para que crezca mucho más largo. Esto en realidad es falso, ¿por qué? Porque yo cuando era chiquita tenía una amiga que se peinaba el cabello todas las noches y esa es la creencia de Rapunzel que si nos peinamos nos va a crecer más, pero eso es falso porque entre menos ustedes se peinan el cabello mejor, porque por ejemplo en mi caso yo teo el cabello bien del cabito, entonces cada vez que me peino lo estoy reventando y lo estoy reventando, entonces si lo peinamos innecesariamente lo que hacemos es crear un montón de frizz porque como que quedan pelitos cortitos y por toda parte. Entonces evita cepillarte o peinarte el pelo si no lo necesitas. El tercer mito que encontré en internet es que entre más cortas tu cabello más crece. Les tengo que decir que busqué un poquito de información en internet y esto es falso porque todo depende de tu genética, de tu alimentación, de cómo te cuides el cabello, de cuántas decoloraciones tienes, mejor dicho hay muchos factores que en realidad afectan en que te crezca el cabello o no y simplemente cortárselo no determina que te vaya a crecer un montón. Yo he conocido muchas chicas que cada rato se viven cortando el cabellito y en realidad no es que les crezca así abundantemente y les puedo contar si ustedes notaron yo hace un tiempo me corté el cabello como por el hombro y vean ya donde lo tengo y eso que ahorita tengo unas ondas entonces está como encogido, pero entonces liso está mucho más largo. A mí lo que me ha funcionado un montón es comer más, incorporar mucha proteína y muchas verduras en mi alimentación. Siento que el cuerpo cuando se siente bien alimentado empieza como a regenerar más rápido entonces me crecen más las uñas, me crece más el cabello, ya se me pone más bonita y todo este tipo de cosas. Entonces tengan en cuenta tomar mucha agua y comer muy bien para que también les crezca más rápido el cabello. El mito número 4 que tenemos acá es masajea el cuero cabelludo para que te crezca el cabello. Les tengo que decir que esto es muy muy cierto, durante muchos años las mujeres han practicado esto y en realidad que sí sirve ¿por qué? Porque cuando nos masajeamos así el cuero cabelludo lo que hacemos es estimular la circulación y esto ayuda a promover la regeneración de nuevos pelitos. Todos los días perdemos pelitos porque es el proceso natural del cuerpo que se caigan, pero entonces cuando masajeamos lo que hacemos es como ayudarle, como estimularlo y en realidad que se siente delicioso. A mí me gusta hacerlo en la ducha, agarro un poquito de acondicionador y suavemente en círculo lo voy pasando por el cuero cabelludo y me doy por ahí uno o dos minutos de masajito. Ya después se lava con agua tibia, queda súper bien, mi cabello queda oliendo rico y además como que te consientes un poquito. Ahora estás pensando, Pabla tú te echas acondicionador en las raíces, el acondicionador engrasa el cabello. Y les tengo que decir que esto es falso, por experiencia personal les puedo decir que yo me aplico acondicionador de raíz a puntas porque el cabello es como la piel. Cuando la piel se siente seca lo que hace es producir exceso de sebo para suplir esa necesidad de grasa y posiblemente te salen más granitos y más espinillas de lo normal. Lo que recomiendan los dermatólogos es que te apliques buenos hidratantes para evitar esos granitos. Lo mismo pasa en el cabello, cuando se siente muy seco lo que va a hacer es sobreproducir la cantidad de grasa natural. Entonces para contrarrestarlo lo que tenemos que hacer es hidratar muy bien el cuero cabelludo y todo el cabello en general para que no esté tan grande. Espero que me hayan podido entender, que no haya sido un trabalenguas, pero sí, tenemos que hidratar el cuero cabelludo, hacerse mascarillas naturales y utilizar un buen acondicionador. Obviamente funcione para tu tipo de pelo, yo tengo el pelo súper finito, decolorado, entonces a mí me encanta utilizar este chiquitín de Pantene Probe que es el 3 Minutes Miracle. Yo lo llevo a los viajes, este es el tamaño pequeñito y uno más grande. Bueno, yo ya les he mostrado antes que yo utilice este acondicionador, me gusta muchísimo además que es muy ligero. Igualmente hay toda una variedad de acondicionadores y champús especializados para cada tipo de pelo. Vamos con el siguiente mito que dice, solo se debe usar acondicionador en las puntas. Y aquí estoy debatiéndome porque depende mucho de qué tipo de cabello tengas, si lo tienes finito o si lo tienes grueso, si lo tienes fino como el mío, lo mejor es empezar por las puntas y suavemente irlo subiendo y subiendo y subiendo, masajeándolo hasta la raíz. Pero si te pasa todo lo contrario, que tienes el cabello súper, súper grueso, yo te recomiendo que utilices el acondicionador sobre todo tu cabello para que en realidad pueda penetrar y pueda hacer mayor efecto. Lo primero que yo hago cuando entro a la ducha es aplicarme el champú y el acondicionador para que tenga tiempo de actuar mientras que yo me aplico el jabón o de pronto me rasurro en las piernas, ustedes ya saben. Pero sí, entonces depende mucho. Si lo tienes finito, trata de trabajar el acondicionador de las puntas hacia arriba. Y si tienes el cabello más grueso e inmanejable, sí te lo puedes aplicar sobre todo el cabello. Vamos con el siguiente mito que dice, entre menos productos uses, mejor. Esto es absolutamente cierto, amigas. Yo sé que en ese momento hay productos para absolutamente todo en el mercado. El pre, el post, el durante, el mientras tanto, bla, bla, bla. Pero en realidad entre más productos uses, más build up o acumulación de producto va a haber en tu cabello y se va a poner como muy denso, inmanejable, como que está demasiado lleno de cosas. Entonces sí, sencillamente puedes utilizar una línea de producto. El champú, el acondicionador y una crema para peinar está súper bien. Lo que tienes que buscar es unos productos que en realidad suplan las necesidades de tu cabello. A mí últimamente me gusta mucho esta línea de fuerza y reconstrucción de 3 Minute Miracle de Pantene que viene con su champú, su acondicionador y también con su crema para peinar. Esto es suficiente para toda mi rutina de cabello. Yo me lavo el cabello un día sí, un día no. Uy, me botó agua porque estaba en la ducha. Pero sí, yo me lavo el cabello un día sí, un día no. Y entonces ya cuando salgo me aplico la crema para peinar. Y este producto me ayuda a varias cosas, entre ellas a desenredar el cabello para que no sea tan fuerte cuando lo peino. Y segundo, a proteger contra el calor si me voy a planchar o me voy a cepillar el cabello porque como que crea una capa encima de cada pelito y pues tiene varias funciones y no me tengo que aplicar como los 10.000 productos. El mito número 8 es amarrarse el cabello para dormir. O sea, hacerse una moñita, hacerse algún tipo de atado. Esto es totalmente cierto, yo no lo aplico todos los días pero sí deberíamos hacerlo. ¿Qué? Porque cuando dormimos, y esto pasa más que todo cuando ya tenemos el cabello largo, suele enredarse, entonces damos vueltas y todo eso. Y lo que hacemos es generar mucha fricción sobre el cabello y lo vamos reventando. Se van formando nudos y pues sí, se va dañando. Entonces si lo tienes amarrado, pues queda como hacia un costado o sencillamente queda todo en un mismo lugar y no lo vas a dañar tan rápido. Yo sé que esto sería perfecto para cuidar el cabello. Hay muchas veces que se me olvida, literalmente llego tan cansada que llego a dormir. Pero si ustedes pueden hacerlo, amigas, una moñita no tan apretada en alguna parte y ya. El siguiente mito es que no debemos usar ni planchas ni secadores para que nos crezca el cabello, que no deberíamos utilizar nada, nada, nada. Y en realidad, en mi caso, eso es absolutamente imposible, yo tengo que organizarme el pelo de alguna forma porque, o sea, me gusta olvidar que un día liso, que un día honda. Obviamente no lo hago todos los días, solamente cuando voy a grabar o voy a salir, pero tampoco está en no usarlo nunca. Creo que hay que tener un balance, obviamente no utilizarlo todos los días. Y cuando lo vayamos a utilizar, pues cuidarnos muy bien el cabello. Si te vas a cepillar el cabello, al final pásate un poquito de aire frío para que se cierre el folículo piloso y como te cuento que no se te salgan los cabellos. Y en general, como que acondicionátelo muy bien, trata de no peinártelo mucho, hace mascarillas caseras, como te he dicho antes en este video. El shampoo y el acondicionador te hacen caer el cabello. Esto es falso y también depende de muchos factores. Como todo lo que les he dicho antes, algo que sí es cierto es que el cabello es mucho más elástico cuando está húmedo. Entonces, obviamente, cuando acabamos de bañarnos, shampoo, acondicionador y todo, si vamos a peinarnos, pues se cae porque es que está húmedo. Está demasiado chicloso o débil. Entonces, este consejo, aplícalo cuando te vas a lavar el cabello. No te lo peines cuando está tan húmedo. Espérate un ratito, no sé, hazte algo. Te puedes aplicar bloqueador, te puedes maquillar y ya cuando está medio húmedo, ahí sí te lo cepillas porque ahí ya no está tan elástico, no lo vas a reventar. Igualmente, como te mencioné antes, es un proceso natural de cabello. Se caen en promedio 100 pelitos al día. Eso también pasa con la piel, con las pestañas, solamente que no lo notamos porque se van cayendo por ahí. Pero por eso también te digo que es esencial que busques un shampoo, un acondicionador y una línea de producto que sea especial para el cuidado de tu tipo de cabello. Y bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya encantado este video muy informativo. Si tienen alguna duda o sugerencia, por favor, déjamelo saber en los comentarios de abajo. Por aquí te voy a dejar mis redes sociales para que me puedas seguir. Y no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chau! ¡Muah!